Gracias a José Manuel y a los televidentes de Venezuela de Televisión. En estos momentos la selección tricolor del fútbol femenino está debutando en el Campeonato Mundial de Sub-17 de Trinidad y Tobago. A pocos segundos de culminar el compromiso de la selección nacional está venciendo a Nueva Zelanda dos goles por uno, cortesía de TVS, el Sistema Nacional de Medios Públicos, le está llevando todos los encuentros de este Campeonato Mundial que se efectúa en Trinidad y Tobago. La selección de Nueva Zelanda se adelantaba a los 10 minutos tanto de los Ye y posteriormente a los 28 la joven atacante venezolana Viso marcaba el segundo gol, el primer gol de Venezuela a los 67. Ya en la segunda parte, de nuevo, Viso marcaba el segundo gol de Venezuela. Reiteramos que con este resultado sería la primera victoria de Venezuela en el fútbol femenino a nivel del Campeonato Mundial de FIFA. El próximo compromiso de Venezuela será el próximo jueves ante la selección de Japón, que a primera hora caía goleada ante la selección de España cuatro goles por uno. Así que una destacada actuación de Venezuela en el día de hoy en su debut en un campeonato mundial femenino sub-17 de la FIFA. Hagamos imágenes en directo, ya a punto de concluir. En estos momentos, queridos televidentes de Venezuela, logra su primera victoria en un mundial de fútbol femenino. Dos goles por uno ante Nueva Zelanda. Y de aquí felicitar a nuestras selecciones tricolor. Un gran compromiso. Remontaron y sobre todo Viso, una de las grandes protagonistas que vemos las imágenes allí de ella, del partido, al igual que la portero Pacheco. Así que bueno, veamos las celebraciones de Venezuela en su debut en este campeonato mundial sub-17 de fútbol femenino.